¿Qué es la convocatoria? La intención es ajustar detalles de aquellos convenios de complementación que se vienen realizando de hecho en diferentes ámbitos y trabajar en otros convenios de complementación donde el gran objetivo es lograr la mejor calidad de asistencia posible que nos permita, de acuerdo a nuestros recursos, en el departamento. En definitiva, se propuso una reunión previa a punto de partida de esta carta intención, formar grupos de trabajo para justamente afinar y en un lapso de 120 días máximo, la intención es poder firmar efectivamente los convenios de complementación de cada una de las áreas que pretendemos mejorar en la parte asistencial. Buenos días a todos. Creo que es un placer estar en esta mesa con un tema tan importante como es la complementación de servicios. Siguiendo la línea que va a pasar en la materia de la pública, que va a ser un ministro, de que la importancia de lograr acuerdos entre las diferentes partes o diferentes actores de la salud. Creemos que los recursos son finitos, no son infinitos, son finitos, por lo cual la duplicación de servicios a nivel departamental es un gasto innecesario que debería mejorar la atención del lugar, de las localidades, del departamento encima en su conjunto, y mejorar el gasto económico 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 y utilizar correctamente los recursos humanos que tenemos. Que eran tampoco son demasiado. Tenemos dificultades en diferentes especialidades. Lo cual, creemos que es un camino que debemos transcurrir y que debemos que esto sea un beneficio para todos, fundamentalmente para los ciudadanos, para la atención a nuestros ciudadanos del departamento en su conjunto. Gracias. Este trabajo que se ha acercado con este departamento, no solo en las localidades mayores, sino que también en el Servián Club. Gracias. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Un placer estar en el departamento. Y de hecho, ni que hablar, firmando estos convenios de complementación. Ya los compañeros que me precedieron explicaron los motivos de este convenio que en realidad es cierto, tiene que ver con racionalizar los recursos pero tiene también que ver con mejorar la cobertura en realidad al estar todos juntos, trabajando juntos y poniendo todos los recursos que cada institución tiene a disposición lo que hacemos es ampliar la cobertura, mejorar y mejorar la calidad Ni que hablar que muchos de estos convenios, lo decía recién el director departamental de salud algunos se vienen dando de hecho sin que esté escrito pero obviamente tenemos que regularizar esa situación y que se han dado además en distintos momentos se dan a lo largo de todos los días, como una situación normal o habitual y se dieron en momentos trágicos como fue el tornado de dolores donde trabajamos juntos sin importar de quién era afiliado a qué institución sino que en los momentos trágicos trabajamos juntos así que en realidad hay una demostración de que podemos trabajar juntos y que en realidad en ese sentido salimos adelante también juntos y vamos a seguir adelante juntos Así que bueno, para nosotros en realidad obviamente estamos dando cumplimiento Ustedes saben que es el prestador más grande que tiene el país con un millón trescientos mil afiliados así que la responsabilidad que tenemos en ese sentido justamente de asegurar esa cobertura, de asegurar la calidad y de trabajar junto con el resto de los prestadores Bueno, me toca a mí para cerrar un poco previo a que la Escribana Rosendo firmemos esta acta de intención Buenas tardes a todos y a todas Agradecemos también la presencia de todo el equipo de la Administración de Salud del Estado Agradecemos integrantes de CAMS en departamento a todos los integrantes de la Dirección Departamental de Salud y no menor la presencia de los medios en esta pequeña firma de una carta de intención pero no es tan pequeña Ustedes saben, yo hoy estoy haciendo funciones de su secretaria el Ministro de Salud Pública ratifica esta modalidad de ir hacia una complementación de servicios Ustedes saben que como decía la doctora Muniz y el doctor Miguel Poco el departamento de Soriano ha tenido una trayectoria de muchos años de complementar servicios de a veces bajo una modalidad de venta de servicios paradójicamente lo que desgraciadamente pasó en la ciudad de Dolores eso nos marcó un hito en esa situación junto con ACE, la Dirección Departamental y la Dirección de CAMS la vivimos desde el inicio y viendo como una situación los servicios de salud tanto públicos como privados pusieron en el centro la situación de catástrofe que se vivía y se vivió en ese momento y en un estado de mucha reconstrucción y con mucho por hacer pero ahí los servicios de salud desde la complementación de las emergencias desde el inicio desde la recepción de los pacientes después como fuimos trabajando en la recepción de los pacientes pediátricos y de la maternidad en un lugar reforzando el hospital en otra modalidad de atención sinceramente hacia ahí es donde hoy debemos ir en una reforma del sistema de salud que ustedes saben que se comenzó a implementar en el año 2008 donde hemos venido transitando con una mejora de los indicadores clarísimos de atención pero nosotros con el Ministro Basso hoy la responsabilidad que tenemos es de profundizar la integración de un sistema nacional integrado de salud que como decían tanto el doctor Miguel Coco como la doctora Susana Unís los recursos son finitos el centro de nosotros tienen que ser los ciudadanos de cada departamento, de cada región y en función de eso complementar con los servicios que tengamos fortalecidos en cada una de las instituciones nosotros no concebimos otra modalidad en un país que invierte el 9,2% del PBI de su gasto público de su inversión en salud que no estemos desvelados por mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos de todo el país que los ciudadanos puedan resolver lo más cercano a la localidad donde reciben la mayoría de los problemas de salud para eso los recursos son finitos no tenemos que superponer servicios no tenemos que competir con una competencia ilógica de mercado sino poner en el centro a los ciudadanos y en función de ahí ver y qué fortalezas tiene un servicio tiene otro, tiene alguno de los prestadores y en función de ahí rediseñar la complementación de servicios va a una modalidad esta es una carta de intención pero tenemos que ir con este plazo que se puso este equipo de trabajo en 120 días ir consolidando acuerdos, convenios que tienen una trayectoria ir viendo tanto en la ciudad de Mercedes en la localidad de Dolores como también decía Miguel Coco en todo lo que consolida el interior de Soriano más profundo porque vi que hay acciones que involucran a algunas localidades como Palmita, Santa Catalina y Rizo, Palmar otros lugares más del interior y yo creo que esto va a mejorar y va a redituar en indicadores de mejor satisfacción por parte de los usuarios de este departamento que creo que por ahí es donde vamos no vemos hoy una lógica donde podamos avanzar si no es complementando servicios y viendo cada uno de los prestadores tanto públicos o privados las mejores fortalezas y complementar y no competir sino el centro sea mejorar la calidad asistencial de nuestros usuarios así que muchas gracias comprometemos y desarrollamos el trabajo que viene desarrollando la dirección departamental y veamos en 120 días que consolidamos bajo esta modalidad de convenios de ver la trayectoria que tenemos en algunas modalidades que tenemos en cada una de las ciudades y localidades y bueno vayamos avanzando en esta modalidad donde la salud es el derecho que nosotros sabemos de los más que tenemos una responsabilidad como Estado muy grande mejorar la calidad de los ciudadanos es el desvelo más grande que puede tener el país así que hoy ver con instituciones no solo el prestador público más grande sino las instituciones hoy pertenecientes a la FEMI y otros prestadores que en cada uno de los departamentos nos sentamos a ver qué debilidades y dificultades tienen el acceso los ciudadanos y en función de eso es que vemos nosotros cómo complementamos servicios muchas gracias a todos gracias